¿Qué ha trabajado? Hay más que unos guiados, ¿no? Hoy yo hice un trabajo a hablar con el Estorio del Pro y me pidieron hablar de varios artistas y que por qué no ha gustado la música y por qué era tan fuerte y me gustaba, ¿no? Me mostró una lista de los libros y le dije voy a hablar sin un culo de este se ayer Se ayer Ayer ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.